En la barra de vieja cantina hay un hombre tomando licor En la barra de vieja cantina hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena o una disilusión con su amor Le pregunto la copa se empina y contesta cual triste señor Se piensa casar que sea feliz que verás que sea dichosa Se cansa con el destino tan cruel pues mi amor será su esposa En la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor Y con sentimiento mis reales del río En la torre de Blanca Capilla las campanas un día anunciará La alegría de una boda de pueblo las campanas un día doblará Cuando acabe aquel pobre diablo en sus penas se redoblará Se piensa casar que sea feliz que verás que sea dichosa Se cansa con el destino tan cruel pues mi amor será su esposa En la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor En la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor En la barra de vieja cantina hay un hombre muriendo de amor